el proyecto. Agradecer a nuestro personal de producción, a los conductores, animadores, a los medios de comunicación, a los artistas, a los patrocinadores y donadores, y sin duda a las principales gentes que participaron en la Teletón, que son las familias que nos dejaron ingresar a cada uno de sus hogares para nosotros poderles contar sus historias. De nuevo, gracias a todas esas personas que nos ayudaron en el evento, gracias Costa Rica porque creyeron en nuestro proyecto, gracias por el apoyo, gracias por creer, gracias porque juntos todo es posible. Muchas gracias. Y como todos ustedes saben, si hay un grupo de personas que siempre nos bendice con suerte.